Yo no estoy muy bien. De hecho, ve cómo están mis dedos. Apenas, sí. Es que es apenas tocado. Ok, no están tocando. Yo quiero, no puedo parar bien, güey, no sé cómo están poniendo esto. Gracias. ¿Puedo despejar tantito los dedos? No. No, no puedes. Hola. A la verga, güey. 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 Tranquila. De hecho, se ve muy diferente tu cara, güey. Oye, qué... Chica de la espana. ¿Es que es un cigarro? Sí. ¿Es un cigarro? ¿Es un cigarro? Sí. Esto que acabas de ver, fue un intento de posesión que tuvo un amigo, que quiso jugar la ouija en la casa de las gemelas. Esta casa en la actualidad se encuentra totalmente derribada. Pero si en algún momento tú tuviste la oportunidad de ver lo que aquí pasaba, sabrás que esta casa no es cualquiera. Ya que la visitaron más de 20 exploradores, y cada uno tiene algún tipo de experiencia que contarte. La historia, tal vez ya te la sepas, pero si no te la sabes, en un momento sabrás lo que es estar dentro de esta casa. Atentos. Y recuerda, nunca estás solo. Como se pueden dar cuenta, una de las casas más épicas que existe en el medio de Yucatán, que es la casa de las niñas gemelas. Pero, ¿por qué es muy importante venir a esta exploración? ¿Y por qué muchos exploradores han venido a buscar actividad paranormal? Realmente, creo que una de las casas que nos ha sacado mucho de onda, ya que la actividad paranormal que tiene este lugar es bastante importante. Cada vez que venimos, cada persona que viene, viene con una experiencia y se lleva algo diferente. Entonces, hoy venimos a saludar a las niñas, a ver si quieren algo, a ver si las podemos ayudar. Inclusive, personas que se dedican a la evidencia, personas que son sensibles, me han dicho que estas niñas se han encariñado con un servidor. Hay muchas veces en las que yo vengo, en las que se despiden y hasta me saludan cuando yo entro. Es una locación muy, muy, muy chida, digna de explorar, digna de que vengan otros exploradores a buscar el contenido que tanto han buscado. Si buscas algo paranormal, yo creo que esto sería de las casas que yo recomendaría a cualquier influencer, youtuber que quiera venir a tener una experiencia libre de fake. Que eso es lo importante, calabacín, porque puta. Efectivamente. Después hasta en los montes, cada uno encuentran brujas y todo ese pedo, güey. ¿No? ¿Cómo te ha ido a ti en estos lugares, güey? Pues la verdad, esos lugares siempre han impactado, güey. Cuando vine solo me la rifé en el toque de queda, cabrón, puta, sí escucharon varias cosas, güey. Sí, güey, estuvo muy culero. Y cuando hice el reto de estar aparragado sin voltear a ver diez minutos, güey, estuvo intenso, cabrón. La neta, sí, güey. Sí, está chingona la locación. Realmente es de las mejores locaciones en las que me ha tocado hacer exploración. Y siempre hay muchas preguntas. Cada vez que vengo aquí, estas entidades o lo que esté aquí, me roban muchísimo energía. Mucha, mucha, mucha energía es la que se desgasta en esta locación. Así que, bueno, señores, los que se van uniendo y no saben qué onda con esto. Bienvenido, José Sagreras. Esta casa es la casa de las niñas gemelas. Como ya saben, un feo accidente. Cruzaron aquí, creo que se les fue una pelota y lamentablemente fallecieron. Y de hecho, ahí está su altar que se le hicieron a las niñas. Ya, la mostramos rápido, ¿no? Vamos a mostrarla rápido para que vean que luego esto... Bueno, les voy a mostrar rápidamente para que vean el... ¿Cómo se llama? El... La lápida que le hicieron las niñas, creo que hasta aquí las arrastraron lamentablemente. Para que vean, güey, que estuvo buena. Miren cuánto fue lo que... Desde el carro, ahí fue el golpe. Pam, pam, pam. Yo creo que las tuvieron aquí. Como unos 100 metros, güey. Más, güey. Sí, son como unos... Sí, como unos 200 metros que las... Que las arrastraron. Es lastimoso esto, ¿no? Obvio. Pero ahí está la lapidita que le hicieron a estas bebés. A estas niñas. Chéquense. Y aquí atropelló un tlacuachito. Antes esto tenía una cruz. Tenía unas veladoras. Yo ya no sé si le sigan dejando. También dicen una versión de la historia que... En esta casa, además de la... Pues de las niñas, falleció igual la mamá. O sea, porque creo que el papá la mató por haberlos descuidado. Y también dicen que el papá se murió. O sea, que se mató después de eso. Miren, miren las veladoras. ¿Me vieron? Aquí hice una sesión de Spirit Box, güey. Y la niña creo que me dijo, abrázame, güey. Yo no creo en el Spirit Box, obviamente. Luna Dolly, buena noche. I miss you. Aquí fallecieron estos niños. Y ahora vamos a entrar... A la casa. Quiero que vayas en todo momento adelante, Calabacín. Porque no quiero que después que todo lo que se manifieste digan... ¡Eh! Pinche Calabacín es de palero. De veras que ya no se te cree en nada. Pinche cubo mentiroso de mierda. ¡Una noche, niñas! Claro que me están cobrando Juan Ter Torres por tenerlo ahí guardado. ¡Ay, Dios mío santo! Marisán, welcome to miembras. ¡Hola, niñas! ¿Cómo están? ¿Ya llegó papá? ¿Están molestas? La casa que me regalaron también pueden ir a jugar. Hay unos niños. A ver si no se molestan porque... Deben de estar celosos porque me dijeron que vio una transmisión. Así es. Uno nunca sabe. ¿Cómo te llamabas? ¿Naomi? ¿Eres Naomi? Ve adelante, güey. No quiero que digan... ¡Ay, estás en la pinche fake! Por favor. ¿Te acuerdas de mí? ¡Ay! ¡Con tu madre! ¡Hijo de... ¿Ah? ¿Sí la escuché? ¿Sí la escuchaste? Creo que sí. No sé si dijo mami, papi. No sé qué dijo, güey. Ahí hablaron, güey. Te lo juro, cabrón. ¿Sí escuché una voz, güey? ¡Hola! No mames, güey. Es que esto está cabrón. Miren, es... Es... Es raro. Es muy raro. Yo no sé por qué me pasa esto. Cada vez que vengo y me saludan... Cada vez que yo vengo aquí me saludan... Y... 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 No sé, no sé, no sé. La última vez que yo estuve aquí fue... ¡Shh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el cuarto, güey. No hay nadie para que vean. Estamos totalmente solos. No hay nadie para que soportarme. ¡Gracias cabrón! Qué perro ésta madre, güey. Gracias, señor. Otra vez, cabrón. Sí la escuchaste. ¿Verdad? ¡Hola, güey! ¡Hola, niña! ¿Sabes qué? Nos estaban esperando, güey Escúchame ¡Oh, perro! ¡Mirá, güey! ¡Sapo, ya! ¿Dónde es, güey? ¡Hijo de puta! Me espantó, cabrón Pero eso raro, güey, ¿no? ¡Mierda! Vamos a concentrarnos ya, lejos Vamos a dejar el pinche relajo De aquí, de esta parte De esta parte Niña, están acá Escúchame ¡Niña! ¡Uuuh! ¡Vamos a apagar aquí! ¡Aúy! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Qué buen piezo! Es como la pared hoy del cuarto ¡Hola! Háblale con la versión ¡Niñas acérquense! ¿Escuchaste? ¡Niñas acércate! ¡Estás acá! ¡Puedes acercarte! ¡Ya venimos a verlas! ¡Para que no se sientan tan solas! ¿Habrá alguien en el patio? Buena pregunta ¡Abre, wey! Sí, porque por esa zona se escucha Pero abre... ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Aquí, wey! ¡Acá! ¿Dónde estás, niña? ¡Oye, oye! ¿Qué te dice? Verga, wey. Acaba de bajar la temperatura. Abre la puerta, wey. Abre la puerta. Estamos solos, ¿eh? ¿Cómo voy a ser yo? ¡No mamen! ¡No mamen! ¡Chíquate! No hay nadie, wey. No hay nadie aquí. Es como si... Estuviera... Solo. ¡Oye! Sí se escucha de aquí, wey. Cuidado, wey. ¡Aaah! Con los pies de esta madre. Están jugando con nosotros. Gracias, Roger, por tu nación. ¿Dónde están, niña? Es adentro, wey. ¿Qué me dijo, papi? La verdad que no se escucha lo que... Pa' qué. No hay nadie, hermano. Yo les canto. Calabacín no tiene miedo. Hace un chingo de ruido mis tenis, wey. Vamos a buscar otros indicios de qué es lo que probablemente pueda ser lo que se esté manifestando, ya que entre todos estos escombros, calabacín, nunca... ¡Uy! ¿Escuchaste? Sí, están pateando, wey, están pateando. ¿Qué? Están pateando. ¿Lo escuchaste? Sí. Acá. Acá en el pasillo, cabrón. Ponte... Ponte en la puerta. Ponte en la puerta. Aquí se escuchó como un golpe, wey. Como que tirando, wey. ¿No escuchas, wey? Están rascando la puerta. Están rascando la puerta. ¿Qué? Escúchalo, wey. Te estoy diciendo que están rascando la puerta, wey. ¡A la madre! Eso de la puerta, ¿qué crees, wey? Muchos dicen que son termitas, wey. Muévelas. Están rascando la puerta. ¿Qué crees que sea, wey? Esto no le buscó explicación. No, 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 no. Que digo que sea. Te míses. Escucha, que fuerte, wey. Pero aquí rascan la puerta, güey, siempre que te digo rascan la puerta Escucha Vuelve a hacerlo, toca la puerta A la pelga, chécate todo Sí, ven, 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 ven ¿Escuchaste? Sí, güey Mira, le puse un bloqueado ¡Vamos! Otra vez en el pasillo Que se escucha con mi pantalón Hay cada gente, ¿verdad? Mira, les voy a decir algo Ustedes pueden decir lo que quieran Yo ya les invité a todos los que quieran venir a desmentir Que vengan a este lugar y que simplemente vivan la experiencia Si ustedes creen que esto es fake Vengan a verlo ustedes Vengan a ver ustedes la experiencia Y se acabó Porque es muy fácil criticar detrás de lo celular Ahorita realmente estoy con Carvacín y no tengo tanto ¿Qué sonó? Te digo callando en el pasillo, güey, se puede escuchar Dicen que es como pizar madera lo que se escucha Sí lo escuché, sí lo escuché Pero Qué madera, no mames Escuché, güey Sí, no está la palabra Y si te das cuenta, güey, la puerta está arañada, güey Pinche tenis Mira cómo está Sí ¿Puedes botar la puerta? Ay, cabrón ¿Dónde están, niñas? ¿Sabes qué? Me voy a tener que quitar los tenis, cabrón ¿Qué fue esa madre, güey? Hola En ese pedazo Ahorita se escuchó como que arrastraba Siempre que pan, que venga acá, miren cómo acabo Me está robando energía este pedo, güey Y siempre suena el cuarto Me voy a quitar los tenis, pero me voy a ensuciar mis calcetas ¿Qué pedo? Voy a poner mis redes aquí porque no se escucha nada No, es que Como son de piel Me quedan más grandes Miren a los güeyes suciar, horrible Miren cómo ya quedé ¿Qué va a quitar? Me lo voy a quitar Necesito quitarmelo Listo Ojalá no me corte porque creo que hay vidrios tirados, güey No, eso no puedo ser capaz que digas Ahí está Eh, nada más ten cuidado, güey, porque bien Ya están recortidos estas madres, güey Hay alacranes además, es cierto, güey Ay, no mames ¿Qué es esa madre? No sé, y es cada vez que estamos acá, güey Fuck ¿Estás molesta, niña? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Por qué no quieres jugar conmigo hoy? Oye, la pelota, ¿sabes qué? La que no encuentro Buena noche Voy a estar en ese cuarto Mira, aquí hay vidrios rotos, güey Le dieron a la madrita, güey ¿Cuál pierna? La puerta, la madrita, ahí está Niña, venimos a limpiar tu casa La, 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 la Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Ay, Dios, padre Fuck, madre Se molestó La puerta La puerta, güey Hola Vuelvo a porrear la puerta Niñas ¿Puedo hacer? Uy Pero no es de ahí, güey Es del otro pinche cuarto Ay, güey ¿Qué? Se escuchó como que alguien iba a salir del cuarto Hay muchos vidrios Me voy a cortar, calabacita ¿Se escucha? Están golpeándole, güey Esa murciélago, güey Niña Eso creo que fue lo que golpeó la puerta, güey Fue murciélago Niña, estás acá, sejate Ay, me corté Te lo dije, güey Me corté Cuidado, güey No me voy a ensuciar mis calcitas, güey Hola Buenas noches ¿Viste, güey? Ese murciélago Fue lo que golpeó la puerta Hola No sé Fue un quejidito o algo Ya vale un madre mi pie Dios Padre celestial Hoy recurro a ti Necesito de tu presencia divina En este lugar Para que las almas en pena Que se encuentren en este lugar Descansen Y vayan de tus manos camino al cielo Te implora, ay Dios Te imploro misericordia Por sus almas Y por sus espíritus Que pueden descansar en paz No dejes que los demás Que se... No sé qué escribió esta madre, güey Pero... Que se concentran En este lugar Las tengan aquí en la... ¿Qué dice? En la tierra sin descanso Pues el enemigo Quiere descansar... Quiere... Ay, jodidla El enemigo quiere... ¿Qué? Quiere y desea a sus almas En el purgatorio Gracias, Señor Por abrir mis súplicas En el nombre del Padre Despediga... Ay, madre Es hijo de tu madre, cabrón Esta madre fue a la mitad de nosotros, güey Una voz gruesa En el nombre del Padre De Filia Y de Espíritu Santo Amén Dios y el Padre Celestial Con tu recurso De ti Y de ti Con tu presencia Tu ven En este lugar De ti Porque tu Soul Y la pena Que se encuentran En distancia De los lugares De que Rescuitas En paz Y Con tu Un tren De maniaco En el mundo 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 En page No el único Quieras Ten En el monedic Cosqueton En el placenton Les decen En la terratans Es Ourscat En Pachi En el maca Quieres Te descanso En el purgatorio Gracias Señor Cora más En suplicante En el dominio Es Patrick De Filia Y de Espíritu Santo Hijo de Puta Dijo Vete Si No nos vamos a ir Esa madre No son las niñas No wey Sabes que Como una voz Cruesa Amen Se pone todo el pedo En esta parte De aquí Mira como ya estás Te están robando La misma energía Agárrame la luz Esto es Es un Es un derrame Es un derrame De energía Que abro Y sabes Que siento Ahorita Y no es por Ay Permetele Mamada Esto Siento que tengo Cargado atrás Gente Hay alguien detrás De mi No Y recuerda Te digo Aquí es donde Se asomó Una persona Cuando ella estaba Grabando En esta parte Exactamente Íbamos a hacer Creo que lo de la Ouija No No Fue cuando Cristian Fue cuando Te creyó la lámpara Mi celular Grabando Y te fuiste Al otro cuarto Ajá Y se asomó Alguien No Yo entré Yo entré En el cuarto Y aquí Tú no mides Porque muchos Decían Que a tú Se ve El rostro Ay güey Hijo de puta ¿Qué pasa Esa madre Hola Tocaron Tocaron Un crujido Güey Bien feo Hola Te digo Que en ese cuarto Güey Es donde se asomó Me sacó Un pinche pedo Hasta madrugue Pero fue como Que se fuera A escupir O algo así Güey Yo así Escuché Como un garrazo Como que Se puedan A escupir Sí Los Mamacitos Linda Chula Y adorada En esta parte Es donde está La parte colera O en este baño Siempre es Sí Arraspeó la garganta Sí Arraspeó la garganta Oli Ghost You are a demon Or ghost Ghost Golpeado ¿Qué estabas preguntando Viste El huevo Gracias por todo Nación Niñas Quieren que deje Solo la cámara Ahorita la vamos A dejar sola Es que En serio Hay un derrame Increíble Ahorita De Energías Es Impresionante Todo lo que Se puede Llegar a sentir En este lugar Es como Como una tristeza ¿Verdad? Y la verdad Desde que entras Sientes el cambio Muy drástico De que estamos Afuera En la parte De acá Pero es impresionante Nunca he sentido Esto En ningún otro lado Imagínate La casa que tengo En En Morelia Esa casa Está chingona Porque Esa enfrente Y luego la cabeza Que se apareció En la ventana De Gerald Que era una madre Increíblemente grande Ahí se siente miedo Aquí se siente tristeza Y es un Desgaste Increíble De Energías ¿Está mejor La casa de Morelia? Probablemente Sí Leonardo Por eso vengo A compararlas Para que ustedes Vivan las Experiencias De este lugar ¿Se te quedaban Los datos? No Para nada No puedo usarlo Visible porque Mi Kinect Lo tengo aquí Ya pásame la lámpara Si quieres Puedes pasar adelante Si gustas Porque cualquier ruido Que suceda No quiero que piensen Que eres tú Aquí fue La vez pasada O me pasó Alguien en la puerta Güey Sí güey La puerta Escucha Qué buena Daniel Gracias por tu donación Checa la puerta De nada Daniel Y lo escuchamos Al mismo tiempo Güey Volteamos a ver La puerta Vaya lo que la raspa Güey Algo la está raspando Aracelis Gracias por tu donación Muchas gracias ¿Lo escuchas? A huevo que se lleva El puto estoy parado Con el frente No vaya a salir un puto La crán cabrán Está más cabrán Chequete todo eso Chequete todo eso ¿Qué fue la madre? No sé güey Ya no sé ni dónde viene Niñas ¿Dónde están? La puerta Güey Puta yo estoy lejos Como para que la toquen Escóchalo Pero no se ve Que la rayen Gracias Margarita Ramírez Por tu donación También gracias María Pino Es que está cabrón Güey Te estoy diciendo No sé quién sea Kevin Bueno les comento Rápidamente Esta supuestamente Es la mamá De las niñas Que también Terminó Muerta En este lugar Ya que Se dice que la historia El papá Al ver a sus niñas Muertas Pues le echó la culpa A la señora Y la terminó Matando Esto es un retrato Realmente yo no Esta la encontramos Hasta hace poco ¿Verdad güey? De hecho Sí güey Porque No estaba No estaba O no habíamos hecho bien El scouting Cuando venimos A La primera vez Yo no la había visto Hace como Dos exploraciones Más o menos Que La encontramos Esta Estaba en este cuarto Realmente yo no la había visto Yo no sé Esto es lo que dicen Ok Que esta puede ser la mamá Que también falleció en este lugar Y dicen Que también el papá Terminó Suicidándose Bueno Esta casa ya abandonada Ya mucho tiempo Mucho 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 tiempo Actualmente Si hay unos dueños Ojo No son los dueños Originales de la casa Ya que quedó En un Ay mamacita Lucy 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 estás acá Lucy ¿Quién la encontró? Bere la encontró Ándale Bere Bere Morten fue la que encontró La foto Aquí Ninguno de nosotros La había visto Bere De los Mortens Ah ya ya Esa fue la que La vez pasada La puse en la ventana de allá Y la tiraron La volví a poner Y la volvían a tirar Eso fue algo nuevo Estúpido Lucy Kinect del cel No puedo Porque mi Kinect Lo tengo en mi iPhone Y con lo que yo estoy Transmitiendo Es con el iPhone ¿Qué fue eso? ¿Hola? No sé Hola ¿Sabes qué? Vamos a poner la foto En la otra habitación ¿En la otra? Sí ¿Se rieron? No sé Fue algo Se me ocurrió Voy a apagar ¿Se está riendo De nosotros? Lucy Manifiestate Lucy 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 ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Quieres jugar con nosotros Lucy? Hola Habla con nosotros Escucha la puerta Me da miedo Me da miedo Cagarla Empieza Lo llevamos acá al cuarto Escucha Esa mamada Se escuchó Como un gruñido Pero largo Pero largo Escucha Ay no mames Ay no mames Ay no mames No mames Ay qué pedazo Sentiste que entró Algo Entró algo Como que entrara algo Ay no mames Ay no mames Ay el pecho Wey ¿Tú lo sentiste igual? Sí cabrón Esto no puede ser casualidad Ay no mames Ay no mames Ay no mames Algo mejor no lo sintieron ustedes Entró algo Como que entrara algo Ay no mames Pero no fue un aire No fue aire, fue algo raro No mames Hay que salir de aquí un ratillo Hay que salir un ratillo No sé qué fue, güey, pero merga Hola, me quedé sin aire, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no mames Ay, Dios mío ¿Qué es eso, güey? Fuck off ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Vamos, güey Fuck off Fuck off What happened? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Nunca me había pasado Esta puta madre, güey A mí, güey Bueno, sí, a mí La vez pasada que viene Voy a empezar a vomitar ahí Puta madre ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo estás? Ay, güey Mis putos ojos Ay, no Cállate Fuck No sé cómo explicarles Es como Bueno, no sé Calabacín Yo voy a decir Lo que yo sentí Yo sentí que entró Una madre aquí Y va Empezaba a vomitar Como idiota Sí, güey Yo igual Sentí un dolor En el pecho, güey No, no Pongan ustedes Que es fake No mames Cómo los dos Al mismo tiempo, güey No más, cabrón, güey Que al mismo tiempo Lo empezamos a hacer, güey Yo pensé que solo yo Yo pensé que yo Igual todos estaba vomitando Hasta cuando Te vi igual tirado ya No mames Fuck No, no Es que no huele a nada No huele a nada Es como que sales Y te entró algo ¿Alguna vez han sentido Que se les sube muerto O algo de eso? Cuando huele feo Pues tienes un demonio Es que no huele a nada No huele a nada Sí, güey Dios no sentía Olor a nada Bueno, a menos que tengamos COVID, cabrón Pero no creo tener COVID Vea que eso es todo erizado Sí, güey Escucha Allá atrás Ya bien Allá atrás Hola 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 Ponlelos, güey No va a ver Necesito ponerme mis chanclas, güey Mis chanclas? Mis tenis Ay, güey Güey, dígame empezó a doler la barriga, güey Me arde mi espalda, güey ¿Ah? Me arde mi espalda ¿Te arde tu espalda? Sí, güey Oye, la vez que le te dolía la espalda Tenías algo igual No, ahorita me empezó a doler, güey No, a doler me arde No pone mis tenis, güey Aunque suene de la verga Ah, güey ¿Qué? A ver Me arde, güey ¿Dónde? Ay, hijo de puta Mira, güey Ay, no lo puedes ver No mames Estás bien rasguñado, güey Te lo juro por Dios, güey Por mis hijos, güey Te lo juro que estás rasguñado, güey ¿Tu mochila no te rasguñó? ¿No tienes nada en tu mochila? No tengo nada, güey Si me pesan ni nada para los trajes, güey Y ahorita que estaba vomitando, no Ahorita que salí, güey Me empezó a arder, güey Y a mí me dolía mi pancita, güey Vamos a ver igual si no tengo nada Ponte los tenis Vas a agarrar una infección Ahorita la voy a agarrar Ahorita, Mari, gracias Ay, mami, mira esto, güey No mames, güey Vergazo ¿Ya viste? Así está el mío, güey Está todo feo, cabrón Hijo de tu puta madre Cuando eso me empezó a doler la pancita, güey Pero yo no sentí que me rasguñaron, güey Solo sentí que un dolor El tuyo igual está muy de la verga Te lo juro, güey Igual mi manita me duele Ay, güey ¿Sabes qué? Revísame todo el cuerpo, güey No, güey Ah No, solo, solo ya, güey Pero sí está, sí está feo, güey ¿Sí está feo, güey? Ah, güey, que sí, güey Así se ve el tuyo deportivo Como un pelguero de rasguñas, güey Verga, que pelicazo estamos aventándonos ahorita, güey Puta Ah, no mames Se ve que acaban de hacerlo, güey Sí, sí, se ve rojo, güey Ya se alteraron los perros, güey Escucha Se alteraron los perros, güey Que es un demonio, güey Ahora, qué casualidad, güey Que los dos vomitamos al mismo tiempo Y a los dos nos pasó esta madre Es una corte Yo tampoco te presté atención porque yo empecé a vomitar ¿Qué? ¿Por qué no quiere? Es porque rezaste, güey Sí, de hecho, cuando Ustedes estaban terminando la oración, güey Se escuchó como un grumino rugido Los rugueños eran ustedes, ¿no? A la puerta, dice Oye, no ¿Eh? No, no era la puerta No, yo escuché como un grumino Entramos otra vez, ¿eh? ¿Eh? ¿Entramos otra vez? Pues sí Pues hay que entrar de una vez aquí Para que podamos, eh... ¿Espacío? No ¿A dónde? ¿Vas a entrar otra vez? Sí Es que quiero entrar solo, güey Pero siento solo Y cualquier cosa que pase Es fake Oye, sí Nos dejó como la puerta, güey ¿Eh? Nos dejó como la puerta ¿Nos qué? Nos dejó como la puerta ¿Ves la puerta como está rasgoñada? Así, güey Sí, la puerta tiene mal Me está doliendo más Todo comenzó cuando me vieron la foto, Comín Me está doliendo más ¿Ahí? Igual a mí me huele a dar, güey No mames Ya habían sanado mis heridas, güey Igual acá, güey Miren Ese no lo tenías Pero igual acá Se escuchó un ven para acá Cuando iban saliendo No, escuché eso La verdad que sí Ay, Dios ¿Qué crees que sean, güey? Demonios Fantasmas Güey Entidades Les juro que ya estoy pensando En otro pedo, con No fue un sapo Esto no fue un sapo, güey Vamos Buenas noches Sí, güey Sí, ya vi No, dijo Yo te reto ¿Estás molesto? Demonio Fantasma Hombre Mujer Quimera Ay, güey ¿Escuchaste, güey? Acá al lado Sí, hijo de madre Tengo que ver Si no vamos es fake Si no vamos es fake Si no vamos es fake Hola Ah, ya lo vi Ya lo vi Pinche mata esta Si no vamos a toda la casa Es fake Es fake Es fake Es fake ¿Quieren que yo deje solo la... El... ¿El cómo se llama? ¿Eh? Lo que puede... Lo que podemos hacer, güey Dejar ahí en el cuarto Donde pasó esa madre, güey Donde empezamos a poner Ah, sí Ahí lo dejamos Esta parte Hay que ir Tranquila y meticulosa Ay, güey Cuidado ¿Estalló algo? Sí ¿Tu carro, güey? ¿No va a irse el carro, güey? ¿Escuchó mucho que me está? No Mi carro está bien Tengo todos mis vidrios, güey No hay nadie, güey ¿Sí lo escuchaste, era? A huevo, güey Rompieron algo, güey Sí Se escuchó como un cristalazo Hay que hacer el conden que hay mucho Cuidado, güey Ay, güey Aquí en el techo ¿Hay alguien, güey? Creo que entró a alguien, güey. No. Pues ahorita tomamos las fotos arriba, güey. Estábamos arriba. ¿De ese lado, güey? Hola. ¿Qué hay arriba? Muy buena pregunta. Nunca hemos subido una parte de aquí. ¿En dónde fue, güey? ¿Eh? ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? ¿Esto fue aquí? Sí, güey. ¿Lo de los vómitos? Sí. ¿En esta? Aquí. Hay que poner aquí el... Aquí vamos a poner la cámara. Y aquí lo tenemos. ¿Dónde lo vas a llegar, güey? Acá. No sé si yendo para la puerta, güey. O... Ah, ¿sabes qué? Sí, para ver, para ver... Trae la foto, güey. Trae la foto. Trae la foto. Ahí está. ¿La agarraste? ¿La agarraste la foto, güey? Y con la pelota y mal para... ¿Dónde se... Gracias, Ángel. Por tu donación. Así hicieron, güey. Esto hicieron. ¿Y se cerró? Estaba abierta la ventana, güey. Estaba abierta, güey. Está cerrada ahorita. ¿Alguien me puede decir? Sí, yo me acuerdo que esa ventana estaba abierta. ¿Estaba abierta la ventana o estaba cerrada? Sí, porque siempre veíamos si pasaba alguien o no. Que yo me acuerdo que estaba abierta y ahorita estaba cerrada. Ahorita no me acuerdo, güey. No recuerdo. Solamente dije... ¿Alguien me puede decir? Estaba cerrada. Sí estaba abierta. Puta, ya no sé. Hay que... Hay que... Sí, yo me acuerdo, güey. Si siempre asomábamos por acá para ver si pasaba... Que sí estaba abierta. Estaba cerrada, cerrada. ¿Quién prendió la veladora? La perdió. Ah, yo aprendí. La veladora, yo aprendí. No mames. Yo me acuerdo que así. Bueno, no sé, güey. Ahorita no sé. Ahí sí ya... Ya te veo, güey, pero está. No hay fotos. Sí, vi que la agarraste, güey. Ay, que empezó a vomitar, güey. A ver, ustedes me dicen qué ángulo quieren. Vamos a poner y estrenar mi... Ah, perro, te has asustado. Que empezó a vomitar... Ay, hijo de puta. Sí, lo escuchaste, ¿verdad? Sí, güey. Ah, chingo, ha estabilizado. Este es nuevo. Vamos a ver si se queda. ¿Estás bien espantado? Año. ¿Sabes qué? Aquí hay que... Hijo de puta. No, Dios mío, escuchaste. Sí, lo escuché hoy. Lucy, ¿qué eres tú? Tú me razoniaste. Ya estoy escuchando. Como que está rascando la puerta. Gracias, Arturo. ¿Quieren que yo saque el Spirit Box Mail? Aquí no necesitan los videos. Vamos, vamos, vamos un ratos solos. Ya tenemos este cigarro. Nos vamos a dejar unos 5 minutos aquí con esta parte de acá. Tengo dolor ahorita de esófago, porque obviamente estaba apentando. Y se siente mucho el cambio que yo. Aquí en este cuarto no estoy cambiando de temperatura. Les voy a dejar unos 5 minutos. Nos vamos a la puerta para que luego nos digan, ¿qué tiene que hacer el pecho? Vamos a la puerta nosotros. Y vamos a dejar un pique. Y ya... Vamos a dejar un pique. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.